Chilevisión, el canal oficial de La Roja, presentan Chilevisión Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la revisión de noticias de mediodía aquí en CNN Chile, Chilevisión Noticias. Gracias por acompañarnos a esta hora, uno en punto, y comenzamos con las informaciones más importantes de este día sábado. Y vamos a comenzar con la polémica que protagonizó un concejal detenido después de haber sido protagonista de un accidente de tránsito en aparente estado de ebriedad. Y luego, además, como si fuera poco, se resiste a la detención de parte de carabineros. Imágenes que ya tenemos en pantalla. Abelino Martínez nos va a contar los detalles. ¿Cómo estás, Abelino? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Sebastián. Buenas tardes a todos en sus casas. Este es un hecho que ocurre durante la noche de este viernes en la comuna de San Pedro de la Paz, específicamente en el puente Yacolén, el concejal Rodrigo Sáter, de Renovación Nacional por la comuna de San Pedro de la Paz, pierde el control de su vehículo e impacta a tres automóviles. Es ahí que la autoridad decide huir del lugar, ni siquiera desciende de su automóvil. Sin embargo, otro testigo que se percata de esta situación decide seguirlo y alertar a carabineros. Nuevamente tiene otro accidente de tránsito en el portón de su casa, Rodrigo Sáter, cuando precisamente escapaba de la autoridad policial. Es ahí que llega carabineros y lo detienen. Él se resiste en varias oportunidades a la detención, alega incluso que lo están maltratando. Sin embargo, carabineros alegaba que básicamente lo que hacían era tratar de controlarlo. Él se resistió en todo momento a la detención. Estaba en evidente, además, estado de ebriedad. Así lo confirmaron después también los exámenes que se le hicieron una vez que fue trasladado hasta un centro asistencial para poder básicamente chequear sus lesiones. Una de las personas a las que chocó incluso terminó hospitalizada en el Hospital Regional de Concepción. Por lo tanto, durante la mañana de hoy será formalizado, durante la tarde de hoy, perdón, será formalizado por varios delitos. Primero, conducción en estado de ebriedad. Además, escapar desde el lugar del accidente y no prestar auxilio a las víctimas. Y, por supuesto, también las lesiones que provocó en estos tres conductores a los que chocó. Tenemos ambiente de lo que precisamente grabaron algunas personas que estaban ahí en el lugar al momento de la detención del concejal Rodrigo Sáter. Vamos a pasar a revisarlas. Vos me pegaste, me golpeaste. Y voy a ir a contratar lesiones graves por una agresión de un funcionario municipal de Concepción contra un concejal. Llama la atención estas imágenes teniendo en cuenta además que Rodrigo Sáter es el presidente de la Comisión de Transportes de la Municipalidad de San Pedro de la Paz. Es llamativo, por decir lo menos, su actitud. Bueno, conversamos también con carabineros, quienes fueron los que finalmente logran esta detención. Les decía yo que el concejal pierde el control de su vehículo en el puente Yacolén, impactando a tres vehículos. Una de las conductoras, de hecho, resultó en estado grave. Esta autoridad finalmente decide huir del lugar. Ni siquiera desciende de su vehículo y es un testigo el que lo sigue y da alerta a carabineros. Producto del exceso de velocidad, también termina impactando contra el portón de su casa, escapando. Además también de la autoridad, quien en ese lugar finalmente lo toma detenido. Tenemos antecedentes que nos entregó carabineros al respecto. Vamos a revisarlos de inmediato. El día de ayer, a eso de las 22.30 horas, personal de la tenencia San Pedro de la Paz logró la detención de una persona que momentos antes había participado de un accidente automobilístico en el puente Yacolén, donde una mujer habría resultado lesionada. Producto de este accidente, esta persona huyó del lugar y fue seguido por un testigo, el cual dio las alertas a carabineros logrando la detención de esta persona en el sector El Venado de la Comuna San Pedro. Los antecedentes fueron puestos ante el Ministerio Público, quien decidió pasar audiencia de control de detención el día de hoy. De hecho, esta audiencia de control de detención se está llevando a cabo. En este minuto está siendo formalizado Rodrigo Sáter por varios delitos, como les decía yo, conducción en estado de debilidad. Además, también escapar del lugar del accidente sin prestar auxilio a las víctimas y también las lesiones que provocó en estos tres conductores a los que impactó en el puente Yacolén. Además, también renovación nacional del partido al que pertenece Rodrigo Sáter emitió un comunicado de prensa en el que, por supuesto, rechazan todo lo ocurrido el día de ayer, lo condenan además y también indicaron, entregarán todos los antecedentes al Tribunal Supremo del partido para que sean ellos finalmente los que tomen la determinación de lo que ocurrirá con el futuro político de este concejal en particular. También nos contactamos con la Municipalidad de San Pedro de la Paz, específicamente con su alcalde. Estamos intentando obtener alguna declaración para saber qué es lo que va a ocurrir. Lo más probable es que el concejal termine suspendido mientras se encuentre en investigación. Conversamos, eso sí, con una concejala que es parte de esta Municipalidad. Esto fue lo que ella nos señaló. Una autoridad pública se ve envuelta en este tipo de incidentes es realmente inaventable y cuestionable y reprochable de cualquier punto de vista. Nosotros como concejales estamos afectados completamente. No nos esperamos jamás recibir una noticia así de parte de ninguno de nosotros. Vamos a ver y conversarlo y ver cuál va a ser la postura que vamos a tomar como cuerpo colegiado. Sorprende la actitud que tuvo Rodrigo Sáter, teniendo en cuenta además que él es el presidente de la Comisión de Transporte y Seguridad de la Municipalidad de San Pedro de la Paz. Nosotros además hemos estado conversando con la CONACET, también con la Fundación Emilia. Por supuesto, todos ellos condenan esta actitud, teniendo en cuenta que sólo en lo que va este año tenemos más de 15.000 accidentes de tránsito en todo el país. 4.000 de ellos son producto de la ingesta de alcohol. Lamentablemente hay más de 1.000 personas que han fallecido en este 2021 por accidentes de tránsito. Tenemos declaraciones además de uno de los familiares, de las personas que terminaron afectadas en este accidente de tránsito que protagoniza el concejal Rodrigo Sáter, el tío específicamente de una de las víctimas. Recordemos, les decía yo que una de ellas quedó internada en el Hospital Regional de Concepción, producto de la gravedad de sus heridas. Escuchemos las declaraciones precisamente de uno de sus familiares. Que mi sobrina, Javira Palma, se vio involucrada en un accidente provocado por, luego subimos en el concurso de la tarde, por el concejal de San Pedro, quien en su camioneta la golpeó en el puente de Yacolet, provocando que el vehículo de mi sobrina diera una serie de trompos y se impactara con la barrera de contención que afortunadamente, y gracias a Dios, operó y logró contener el vehículo sin que este se precipitara al río. Siguieron a este señor, siguieron a este vehículo, que se dio a la fuga sin prestar la más mínima atención al desastre que había provocado. Afortunadamente, estas personas lograron dar alcance a este señor y él, contrario a lo que uno podía esperar de una autoridad, como él mismo se autodefinió, se manifestó muy violento, agredió a las personas que lo estaban encarando y luego agredió a los policías. Bueno, lo mínimo que se espera de las autoridades es que den el ejemplo, en este caso claramente Rodrigo Sáter no lo hizo. Tras impactar a estas personas, huye del lugar, vuelve nuevamente a tener un accidente de tránsito y luego además se resiste a la detención alegando que estaba siendo víctima de abusos por parte de carabineros, sin tener en cuenta que él había dejado hace muy pocos minutos atrás a personas gravemente heridas allí en el puente Yacolet. Nosotros también estuvimos conversando, como les decía hace unos minutos, con la directora de la CONACET, también con la directora de la Fundación Emilia. Ellas criticaban, por supuesto, esta situación, la condenaban, sobre todo teniendo en cuenta que llevamos más de 15.000 accidentes de tránsito solo en este 2021, como les decía yo, más de 4.000 de ellos son producto de la ingesta de alcohol. Tenemos declaraciones precisamente de la directora de la Fundación Emilia, Carolina Figueroa. Vamos a pasar a revisarlas de inmediato. Desde Fundación Emilia, diariamente recibimos a víctimas de siniestros viales bajo varias causales y nos resulta vergonzoso presenciar la acción del concejal de San Pedro de la Paz. Primero, porque hay una política pública que te dice que la siniestralidad vial es un hecho que se debe prevenir. Y segundo, porque efectivamente es un cargo de responsabilidad social y civil y por lo menos esta acción da cuenta de que él no tiene ningún respeto por los votantes que lo eligieron. Esperamos que Renovación Nacional diga algo, aunque sea diga algo con respecto a una sanción ética y moral. Bueno, Renovación Nacional, como preguntaba Carolina Figueroa, emitió un comunicado en el que señalan que entregarán los antecedentes de lo ocurrido, lo que por supuesto condenan al Tribunal Supremo del Partido para que sean ellos los que tomen la determinación al respecto. Además, este accidente de tránsito ocurre cuando nuestras autoridades están abocadas principalmente a realizar campañas para evitar precisamente la conducción en estado de debilidad, algo que lamentablemente se ha registrado un alza durante la pandemia. Así nos lo señalaban en la Conacet. Hay preocupación por parte de ellos. Por lo mismo, hoy iniciaron una campaña en la que llaman a donar sangre debido a que los bancos de sangre además están desabastecidos y son extremadamente necesarios, sobre todo cuando ocurre un accidente de tránsito. Las personas necesitan sangre y lamentablemente nuestros bancos de sangre tienen muy poca. Por lo tanto, el llamado también es a que la gente acuda a donar sangre para las personas que, por ejemplo, sufren accidentes de tránsito. Así nos lo decía hoy durante esta mañana la Conacet en esta actividad que tuvieron en la comuna de Providencia. Tenemos declaraciones de su directora. Vamos a pasar a revisarlas. El alcohol en la conducción es una de las irresponsabilidades más graves que tenemos en nuestras calles. Eso porque cada vez que se mezcla el alcohol con la conducción las personas pierden los reflejos en incluso hasta un 30% menos de capacidad de reaccionar en caso de un siniestro. Por lo que condenamos con toda fuerza esa irresponsabilidad al volante y hacemos un llamado a todas las personas a conducir con prudencia y jamás mezclar el alcohol u otras drogas con la conducción. Estamos a la espera de que es lo que resolverá finalmente el Tribunal de Garantía de la ciudad de Concepción donde Rodrigo Sáter está siendo formalizado en este minuto por varios delitos de conducción en estado de debilidad, como le señalaba, escapar del lugar del accidente sin prestar ayuda a las víctimas y además también las lesiones que provocó los tres conductores a los que chocó durante la noche, Sebastián. Sí, un hecho que con cualquier persona sería grave, más aún con un funcionario público que se supone deben dar un ejemplo muy distinto a lo que estamos viendo ahí en pantalla. Gracias, Abelino, que estén muy bien, nos vemos. Buenas tardes. Vamos a ir a otro tema, 13 con 11 minutos, para contarles que se produjo nuevamente un hecho grave también en el tránsito, esta vez con efectos para miles de vecinos en el sector de Pudahuel. Un camión arrasó con seis postes en esa comuna, en un hecho que ya se había producido en el sector poniente de Santiago hace un par de semanas, recordarán ustedes, en el camino a Lonquén se había producido un hecho similar con todo el perjuicio que signifique las molestias para los vecinos del sector. Vamos a ir al contacto a esta hora con Kevin Pons para que nos cuente los detalles. Kevin, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, justamente como comentabas, porque un camión de carga derribó seis postes de luz, esto fue en Pudahuel y también parte del sector de Lo Prado puntualmente en la avenida Oscar Bonilla al poniente entre Teniente Cruz y Los Ediles. Un hecho bastante traumático para los vecinos. A las cerca de las cuatro de la mañana escucharon fuertes explosiones, salieron por supuesto a ver lo que ocurría y quedaron en la total oscuridad. Hay un ambiente de este hecho que vamos a pasar a revisar a continuación. En principio, cerca de 10.000 personas fueron las que quedaron sin suministro eléctrico, pero según información de Enel, la actualizada son cerca de 1.200 los clientes que estarían sin suministro eléctrico. Se ha ido recuperando esto progresivamente y bueno, también por supuesto se constituyó carabineros en el lugar para revisar qué estaba sucediendo para poder ver toda la situación. Los seis postes de luz que como vimos en las imágenes, bien traumático para los vecinos, por supuesto, que dejó sin lugar a todas estas personas cerca de las cuatro de la mañana. Tenemos declaraciones de carabineros, pasemos a revisarlas. A las cuatro de la madrugada aproximadamente ocurrió un accidente de tránsito con daño a la propiedad pública, específicamente en el sector de avenida General Oscar Bonilla, muy cercano a la intersección avenida Teniente Cruz, en dirección poniente. Un camión acoplado, ¿no es cierto?, pasa a llevar el tendido eléctrico en el lugar. Al parecer por causas que aún se están investigando y lo manifestado por el conductor, señala que no se percató esta situación, lo que provocó la caída de seis postes del tendido público en el lugar. Bueno, por supuesto, también los vecinos nos contaban su preocupación, que este hecho no era la primera vez que ocurría. Un vecino nos comentó que un poste de luz está de cumpleaños, porque literalmente hace un año también lo habían votado. Bueno, también les preocupa que el corte de luz se prolongue por mucho rato. Nos comentaban que en otras situaciones se había prolongado este corte de luz por varios días. Ahí también tenemos la declaración de los vecinos, que nos pueden contar, por supuesto, cómo fue la experiencia de este suceso. Y una tremenda explosión, muchos ruidos, se iluminó el departamento, cortes. Entonces salimos a mirar y nos encontramos, ¿no es cierto?, bajamos que estaba este camión que había arrasado con todos los cables. Y que en realidad es súper preocupante porque son muchos postes los que se cayeron y se vieron afectados. Me asomo en la ventana y veo como el tipo, al darse cuenta que quedó enganchado, se va hacia atrás y después al ver que no se puede desenganchar, se va hacia adelante y cruza todo el camión sobre General Bonilla para ver si poder intentar vier a la nube, no lo sé. Cuáles son las consecuencias que se están a la vista. O sea, se cayó todo, salían fuegos, como fuegos artificiales por todos lados, saltaban y saltaban las chispas. Fue realmente terrible. Pensamos todos que se iba a quemar en ese momento. Rápidamente bajamos los interruptores de la luz del departamento para que no se fue a incendiar todo y ver qué pasaba. Bajamos con algunos vecinos y la persona ha sido la fuga, así que no sé si la pillaron después o no. Bueno, Carabineros nos comentaba ahí de que esta persona que lleva en este camión de carga se encontraba realizando distintas maniobras para poder salir y fue por ese motivo que pasó a llevar estos cables del tendido eléctrico. Votó un poste y ahí en el efecto dominó, votó los demás. Bueno, para las personas que vayan a transitar por ese sector de General Oscar Bonilla al Poniente entre Teniente Cruz y Los Seguiles se encuentra cortado el tránsito en ese sector según Enel, como publicó recientemente, cerca de las 5 de la tarde según ellos estaría restablecido el suministro eléctrico. Exacto. La última información, arroba en el cliente CL por si quieren seguir también estos trabajos y ver esa actualización. Evidentemente, el mal rato para los vecinos es lamentable y es mucha coincidencia además que se produzca nuevamente un hecho similar allá en esa zona. Gracias por el despacho y que estén muy bien. Bien, vamos a ir a otro tema para revisar detalles del balance COVID del día de hoy que trae nuevamente desde el punto de vista de la transmisión del virus buenas noticias. Fíjense que se registró la positividad más baja desde el inicio de la pandemia. 0,81% de positividad. Eso dio como resultado 477 casos nuevos en el día de hoy. Una buena noticia como decimos desde el punto de vista de la transmisión. Fíjense que estos datos son 18% más bajos respecto a lo que se había registrado el sábado pasado. Si lo comparamos con dos semanas atrás hay una caída de 29% en el número de casos nuevos. De esta manera el total de casos vigentes activos en condiciones de contagiar a otros 3.486. Lamentablemente el número que nos duele más es el de los muertos de los fallecidos por COVID-19. Esta cifra sigue siendo alta 26 personas murieron en las últimas 24 horas. En los días previos habíamos visto cifras entre 40 a 50 fallecidos más y si bien ha ido disminuyendo respecto a lo que veíamos hace un mes atrás por ejemplo sigue siendo una cifra evidentemente dolorosa. Son 26 familias que están sufriendo la pérdida de un ser querido debido a la pandemia por supuesto que nos sumamos a las condolencias para esas familias. Ahora desde el punto de vista como decíamos de la transmisión de cómo se está expandiendo el virus vemos una tendencia a la baja que se mantiene no ha cedido en ese sentido. De hecho si uno ve la positividad en algunas regiones están en niveles realmente bajos con 0% de positividad acumulada por ejemplo en Magallanes en Aysén en Arica y Parinacota y el resto de las regiones todas con casos bien bajos. Buenas noticias en definitiva las que trae el COVID sigue retrocediendo la pandemia afortunadamente esa tendencia decreciente se mantiene ahí en pantalla ustedes ven los números más destacados del informe del día de hoy 477 nuevos casos. Vamos a ir a otro tema a 100 kilómetros por hora y en plena autopista circulaba el conductor de un scooter eléctrico el video deja en evidencia la conducta imprudente y temeraria de algunos conductores de este medio de transporte que se ha masificado muchísimo en los últimos meses. No te creo por la autopista super peligroso íbamos por la autopista y más o menos íbamos como a 100 y de repente nos encontramos con un scooter con una persona yendo a toda velocidad y era tanta la velocidad que Marla decidió grabar este video el conductor de este scooter eléctrico no solo los adelantaba sino que además esquivaba los vehículos de la autopista Vespucio Sur Casi un auto lo pasa a llevar fue super peligroso y después este gallo sale como por killing situación completamente irregular no solo porque está prohibido transitar en este medio de transporte por estas rutas también porque el conductor pone en riesgo su vida y la de automovilistas es complicado por el tema porque el scooter no tiene un peso de estructura como una moto considera que hay scooters de 20 kilos 30 kilos 40 kilos los scooters son considerados ciclos es decir vehículos no motorizados de una o más ruedas la velocidad máxima permitida es de 25 kilómetros por hora según la ley de convivencia si un vehículo excede los 250 watts de potencia y los 25 kilómetros por hora de circulación ya no es un ciclo se transforma en un vehículo motorizado y por lo tanto su conductor debe contar con patente permiso de circulación y permiso para conducir ese tipo de vehículo suele andar a cuánta velocidad como 30 en la ciclovia pero jamás en autopistas aun cuando la capacidad del scooter lo permita probablemente esa persona que se indica en el video tenga un scooter de alta gama por la velocidad que alcanza de sobre 1200 watts cada motor los de baja gama llegan a los 25 kilómetros por hora los de media y alta los superan con creces pudiendo llegar a lo que se ve en este video hasta 100 kilómetros por hora recordemos que una persona que anda en scooter utiliza un casco de bicicleta y no tiene una protección especial por lo que no puede andar a altas velocidades son una vía que está diseñada para justamente velocidades de por ejemplo más de 80 kilómetros por hora en los últimos años el aumento de los scooters en las calles ha sido explosivo a la vez la fase 4 en Santiago ha incrementado la movilidad en las calles algo que preocupa conductores y copilotos como Marla hay mucha gente viene responsable el volante hoy en día mucha gente no sé si manejan muy bien las leyes del tránsito la verdad en Chile los conductores de estos scooters se deben regir por la ley de convivencia vial que sanciona conductas irregulares como estas sin embargo no existe una regulación específica como sucede en otros países donde solo se pueden comercializar aquellos que no sobrepasen los 25 kilómetros por hora hay multas asociadas a la circulación de este tipo de vehículos en las vías de alta velocidad pero más allá que la multa monetaria aquí el llamado es a la responsabilidad a la prudencia y a no imitar esta escena por ningún motivo siempre utilizar un casco apropiado además del chaleco reflectante cuando oscurece sacar las licencias correspondientes manejar con prudencia y nunca por una autopista ya estamos de vuelta con más informaciones y una noticia positiva de alivio también para los vecinos de la comuna de Maipú porque fue capturado el que era considerado como uno de los delincuentes más peligrosos de esa comuna de la zona poniente de Santiago Max Fick nos va a contar la historia ¿cómo están Max? Hola muy buenas tardes un sujeto que tenía 32 causas vigentes y 9 órdenes de detención era conocido como el Guaso Matías Matías Salinas de 35 años quien fue detenido por la brigada de investigación criminal de Maipú tras perpetrar una serie de robos a casas negocios vehículos incluso de sus propios vecinos esto es lo más insólito todos en dos poblaciones del sector norte de Macul dos villas lo conocían perfectamente incluso a veces el mismo sujeto con total descaro le iba a vender las mismas especies robadas a los vecinos de sus víctimas por lo tanto una investigación de la Fiscalía Metropolitana Occidente y también la PDI permitió identificar a este sujeto que una vez que cometía los robos principalmente de noche cuando las personas no estaban en los locales comerciales o incluso estaban durmiendo en sus casas desaparecía por un par de meses entonces era muy difícil ubicarlo pero tras una serie de denuncias de los vecinos de varias villas de este sector de Maipú se permitió detener a este peligroso delincuente que va a ser formalizado en unos minutos más en el centro de justicia por distintos delitos él tenía delitos de robo con intimidación robo en lugar habitado receptación amenazas soporte ilegal de armas una serie de delitos tremendamente graves y de lo que más se quejaban los vecinos era que una vez que entraba y robaba muchas veces era detenido pero la pena era tan baja que siempre volvía a las calles bueno es de esperar que con la reiteración de delitos 32 causas vigentes la verdad es un número bastante alto se tenga en consideración en el tribunal donde va a ser formalizado porque los vecinos quieren que quede en prisión preventiva y así no siga cometiendo estos robos que muchas veces eran robos hormiga robaba un macetero un cuadro ni siquiera eran especies de tanto valor pero los vecinos lo reconocían como un adicto a las drogas por lo tanto necesitaba robar cada cierto tiempo especies para ir a reducir entre los mismos habitantes del sector y así consumir droga vamos a escuchar lo que dijo la policía de investigaciones luego de la detención de quien es conocido como el delincuente más buscado y más peligroso de Maipú detectives de la brigada de investigación criminal Maipú contando con una orden de detención emanada del noveno tribunal de garantía de Santiago después de realizar diversas vigilancias y empadronamientos en la comuna lograron la detención de un peligroso delincuente apodado el Guaso Matías quien aparece vinculado a más de 32 investigaciones que está realizando el Ministerio Público en coordinación con la Policía de Investigaciones de Chile por delitos contra el patrimonio delitos contra la integridad corporal y además delitos contra la vida bueno en este caso pese a que el delito de robo en lugar no habitado cuando ingresaba a negocios no es tan alta la pena se puede asumir de parte de la Fiscalía que la agravante podría estar en la reiteración 32 causas abiertas por delitos de robo es mucho evidentemente constituye un peligro para la seguridad de la sociedad en este caso sus vecinos que constantemente se quejaban del actuar de este descarado delincuente que era su vecino además y eso era lo que les daba más rabia porque después de un tiempo se perdía un par de semanas pero volvía y después saludaba a las propias víctimas que les había robado como si nada esto desató la indignación de las personas que finalmente optaron por denunciar estos casos en la Policía de Investigaciones que finalmente el día de ayer terminó concretando esta orden de detención en contra del sujeto conocido como el Guaso Matías vamos a escuchar también de palabras de la Fiscalía Occidente cómo se realizó esta investigación y se pudo detener al delincuente más buscado de la comuna de Maipú se trata de un sujeto que ha cometido diversos delitos en el entorno de su barrio en dicho entorno partió con hurtos y fue escalando a robos en almacenes en domicilios particulares y finalmente pasó a cometer robos con intimidación remunido de armas blancas armas de fuego y el último de los hechos ocurrió dentro de las últimas 24 horas en virtud de que ellos bien nos vamos a información de último minuto habla el concejal de Renovación Nacional Rodrigo Suter vamos a escucharlo a la salida de los tribunales donde se han determinado algunas medidas cautelares escuchamos bien escuchábamos entonces a Rodrigo Suter a la salida del tribunal donde se han determinado algunas medidas cautelares en su contra las que había solicitado el ministerio público después de que protagonizara un bochornoso incidente y grave hecho la noche de este viernes protagonizó un accidente de tránsito en estado de ebriedad luego tras ser detenido por carabineros se resistió a esa detención como ustedes pueden ver en esas imágenes y que es lo que se ha determinado las cautelares que había pedido la fiscalía son estas arraigo nacional no puede salir del país prohibición de acercarse a las víctimas porque protagonizó un choque con otros tres vehículos y retención además de su licencia de conducir por parte del tribunal se le va a juzgar por daños simples conducción en estado de ebriedad con daños y lesiones leves y de esa forma entonces se tendrá que enfrentar a la justicia Rodrigo Suter concejal de San Pedro de la Paz en la octava región de renovación nacional quien fue el protagonista de este hecho como les contábamos más temprano él se resistió al arresto por parte de carabineros después de haber participado en este accidente hay testigos de ese mismo accidente de hecho uno de ellos fue el que lo persigue para que no escapara y pudiera enfrentar la justicia llaman a carabineros él luego choca otra vez al momento de ingresar a su domicilio y de esa forma entonces se protagoniza este hecho que se ha viralizado rápidamente y que lo deja en una situación también frente a los tribunales bien compleja y evidentemente a nivel político también en renovación nacional dijo que sus antecedentes serán llevados a la instancia correspondiente dentro del partido a la comisión de ética para que se analice su situación después de haber protagonizado miren esa imagen este accidente a bordo de su camioneta y luego en este hecho con carabineros a los que también maltrata verbalmente son los antecedentes de lo que ha ocurrido veremos qué es lo que sucede luego con este proceso judicial que tendrá que enfrentar ahora el concejal por San Pedro de la Paz Rodrigo Sote estábamos escuchando a Max Frick también que nos contaba detalles de la detención de un peligroso delincuente en la comuna de Maipú retomemos el relato Max hola Sebas sí bueno también se refirieron a este caso las víctimas los habitantes de esta villa las ceramistas de la comuna de Maipú quienes ya estaban aburridos de que este sujeto durante la noche se metiera por lugares realmente increíbles hasta sus casas a sus negocios e incluso les robar a los vehículos porque hay una víctima que al sorprender a este sujeto apodado como el Guaso Matías tomó las llaves de un vehículo de esta víctima para huir agarró el vehículo lo llevó hasta su casa y en ese lugar finalmente se quedó así eso es lo más increíble a tres o cuatro cuadras de la casa de la víctima solamente utilizó el vehículo de la víctima para escapar y después la víctima tuvo que ir a la casa del delincuente a recuperar su auto porque los vecinos le contaron que habían visto estacionado afuera de la casa de Matías Salinas el vehículo de su propiedad por lo tanto un sujeto absolutamente descarado que incluso le entregó las llaves a la víctima como si nada después de haber entrado a robarle a su casa y haberle robado su vehículo vamos a escuchar esta y otras historias que son realmente increíbles de los vecinos que fueron víctimas de robos por parte del delincuente más buscado y más peligroso de la comuna de Maipú como en junio julio más o menos de este año como lo hizo por los techos por donde no, no, no por atrás por bodega por atrás subió bueno ojalá que se haga justicia nada más que porque igual no solo a mí fue mucha gente mucha gente mucha gente que él y seguía en lo mismo seguía en lo mismo seguía en lo mismo se siente muy vulnerable estamos muy contentos la verdad porque al fin lo atraparon después de hacer la denuncia en la PDI ellos nos indicaron que estaban como juntando evidencias para poder hacer algo en contra de él así que de verdad nos da mucha tranquilidad así que no está bueno que lo pillaron nomás ojalá que lo tengan un buen tiempo porque siempre los pueblos lo saltan ¿Ustedes los vecinos les robaban mucho? Sí, bueno a mí no pero por lo menos casi toda la gente aquí es allá que no se salvaba a nadie ¿Qué hacía él? ¿Se metía a las casas? A las casas sí por el techo por donde sea él no tenía puertas con llave con nada Bueno, ahora se va viene la segunda parte que es la parte judicial y esperemos que esta vez sí la justicia haga su trabajo porque con toda la evidencia que logró reunir la policía de investigaciones a través de la BICRIM de Maipú estas cámaras de seguridad en las cuales se ve el actuar de este sujeto queda más que claro su participación en al menos 32 robos vigentes causas que están abiertas en la Fiscalía Metropolitana Occidente así que lo más probable es que por la reiteración se pida su prisión preventiva para así dejar vivir a los vecinos en paz a estos vecinos de Maipú que ya no dormían en las noches pensando que este sujeto iba a ingresar a robar a sus domicilios Sí, claro y el testimonio de los vecinos es bien decidido respecto a lo que significaba la presencia de este sujeto por ahí por el barrio y en la comuna de Maipú en general gracias por el despacho que esté muy bien bien vamos a cambiar de tema este es el primer fin de semana con el toque de queda retrasado hasta la medianoche en la capital los municipios se están entregando una serie de facilidades al comercio para reactivarlo los locatarios por supuesto que valoran este cambio vamos al contacto con José Miguel Mardones que nos cuenta más detalles José, ¿qué tal? ¿qué tal Seba? muy buenas tardes estamos en este minuto en el barrio Italia mucho movimiento como decía esto en la presentación y nos entrega la imagen en directo Mauro Soto movimiento también que estuvo presente el día de ayer el viernes en la noche nuestro compañero Nicolás Cruma estuvo en el barrio Bellavista entrevistó a personas que estaban consumiendo en distintos locales de ese lugar pero también al locatario por supuesto muy pero muy contentos muy pero muy expectantes también con este nuevo horario del toque de queda después de bastante tiempo teniendo el toque de queda a las 10 de la noche bueno ya este es el primer fin de semana con esta medida a las 12 a la medianoche vamos a conversar en directo con Johnny es dueño del barrio Huelvo acá en el barrio Italia Johnny, ¿qué tal? muy buenas tardes gracias por este tiempo con CNN Chile y Televisión me imagino expectante con lo que puede significar este nuevo horario del toque de queda ¿no? sí, estamos muy 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 contentos el recibimiento de la gente ha sido muy bueno también se notó el alargue en el horario del metro en la locomoción pública hoy día la gente empezó a retirarse alrededor de la 11 11 y media de la noche no hubo tanta aglomeración como otros viernes que la gente llegaba después de la oficina corriendo y se hacían filas gigantes ahora todo fue un poco más distendido y menos estresante absolutamente oye vamos a después conversar también con algunos de los comensales que ya han repletado esta terraza que tienes acá en el barrio Italia en la calle porque así lo han dispuesto también muchos alcaldes de distintos municipios de poder utilizar las calles de hecho creo que pasemos a revisar la declaración del alcalde de independencia conversó con nosotros sobre las diferentes medidas que se han implementado desde el municipio para ayudar y favorecer el reactivamiento de los emprendedores sobre todo el rubro gastronómico escuchemos que nos dijo hemos dispuesto la coordinación y la fiscalización para mantener las medidas de autocuidado el control del aforo medidas como por ejemplo el control del pase de movilidad en el caso de los restaurantes y espacios cerrados y por supuesto hemos facilitado el uso del espacio público las platabandas en fin para realizar actividades de terraza para los restaurantes que así lo requieran Ahí escuchábamos al alcalde de la comuna de independencia con distintas medidas que se han tomado desde el municipio les decía yo para favorecer la reactivación de distintos negocios particularmente el rubro gastronómico que ha sido uno no el único sino que uno de los más afectados durante esta durante esta pandemia claramente tener la posibilidad de atender y ofrecer sus productos dos horas más ofrece la posibilidad a ellos por supuesto de recuperar en algo las pérdidas que han vivido en el último tiempo y estamos con algunos de los comensales a esta hora de la tarde en el barrio Italia ¿cómo está? gracias por su tiempo ¿cómo toma este horario el toque de queda más corto desde el día miércoles comenzó? claro es muy bueno para los restaurantes para que se reactiven y yo creo que para todos en general es un beneficio para todos ¿y hoy día almorzando con la familia? sí disfrutando aquí la tarde ¿qué van a pedir? ¿ya tiene claro o no? lomo a los pobres lo están esperando ¿no? sí ¿y también contenta con este toque de queda más corto? sí de todas maneras porque para todos para el rubro de la gastronomía que fue el más afectado encuentro yo con el tema de la pandemia porque igual la gente el tema de los delivery y todo eso encuentro que no es mucho lo que pueden ganar ellos como como restaurante entonces que ahora que el toque de queda se haya ampliado que se haya agregado un poquito más de hora encuentro que es para todos lo mejor muchas gracias por tu tiempo muchas gracias vamos a revisar también Seba otras declaraciones que hemos conseguido durante este día conversó con nosotros la alcaldesa de las Condes escuchemos sus palabras la estrategia que hemos implementado desde las Condes con una amplia cobertura de vacunación pero también con extender todas las facilidades del sector gastronómico está dando resultados hemos habilitado durante meses las terrazas para que nuestros emprendedores locales y el sector gastronómico local no se vean tan afectados por estos meses de la ciudad ahí pasaban entonces las declaraciones de la alcaldesa de las Condes también haciendo referencia a distintas medidas que han tomado para favorecer este reactivamiento de los emprendedores como lo hemos estado conversando bueno también hemos estado recorriendo diferentes rubros o sea estuvimos esta mañana en una sala de ensayo y en pleno centro de Santiago conocimos una banda que se está preparando también para volver a los escenarios especialmente en las fiestas patrias nos decía ya desde la próxima semana tienen una presentación en la comuna de Curacabí tienen otras fechas ahí ya cerradas también para los días de 18 19 de septiembre y claramente también desde la vereda de la música hacía una evaluación de lo que ha sido este toque de queda más corto en nuestra capital recordemos también la región de Arica y Parinacota fue la última junto a la región metropolitana en acortar el toque de queda así es que están muy pero muy conformes también desde el rubro de la música y muy expectantes escuchemos que nos dijeron ya los comenzó a beneficiar son al abrir estas puertas hasta las 12 de la noche creo que se abre una oportunidad para muchos músicos que viven de esto músicos que realmente trabajan y la música lo voy a decir o sea la música es trabajo la música es trabajo y para nosotros los músicos necesitamos que se sigan abriendo más bares más oportunidades y los toques de queda ojalá se vayan disminuyendo y se vayan ya eliminando obviamente con todos los resguardos de la gente que se cuide que ocupe mascarilla y de la buena música también a la buena comida conversamos hace unos minutos con una dueña de una pizzería muy interesante se llama Veras Pisas está también en el barro Italia de hecho hasta probamos hay un pedacito pero muy bueno y muy recomendado ella también tiene muchas expectativas y hace un análisis de lo que ha sido este toque de queda y primer fin de semana en la región metropolitana con dos horas menos de toque de queda tenemos posibilidad de atender dos horas más se extendió el horario y bueno la gente viene más tarde se ve más gente en la calle nos ha favorecido bastante tenemos pizzas lasañas ensaladas y las pizzas van un valor desde 8.000 hasta 12.500 todos los días tenemos promoción ahí estábamos escuchando entonces a Paula de Veras Pisas ahí con todo también sus ofertas gastronómicas para recibir a los comensales bueno vamos a cerrar el despacho estamos en el barrio vuelvo del barrio Italia con Johnny Johnny no me equivoqué está bien ya Johnny dirección para cerrar el despacho donde viene la gente donde te encuentra en barrio Italia tenemos dos subursales una ubicada Italia 12 y 16 y otra en Condel con Francisco Bilbao lo esperamos acá de lunes a domingo desde las desde las 9 de la mañana hasta las 11.45 de lunes a domingo mira el panorama de domingo está bueno también la tarde si las fiestas patrias se van a vivir acá en barrio Italia ah en plena calle mira que buena vamos a estar muy pendientes entonces muchas gracias Johnny gracias a ustedes chequillos que estén bien bueno cerramos con estas imágenes Seba buena comida buena compañía muchas empresas ahí compuestas de amigos familia disfrutando esta tarde del sábado y probablemente también va a haber mucha concurrencia esta noche como fue la noche de ayer si si la gente tenía esa necesidad también de ir retomando ciertos aspectos de una vida más normal lo vemos ahí en la imagen en el buen ánimo en disfrutar estos espacios y por cierto también el comercio que lo estaba pidiendo hace mucho tiempo el debate que viene es el del toque de queda si se mantiene o no ya no es un asunto de horas sino de la pertinencia la necesidad de mantener vigente esta medida excepcional gracias por el despacho José que esté muy bien vamos a ir a otro tema porque tras una serie de quejas de distintos usuarios el servicio nacional del consumidor denunció a Corner Shop por el cobro de cargos extra a clientes que habían contratado una membresía para obtener repartos gratis la empresa se defiende de estas acusaciones si antes era una de las grandes soluciones para quienes no podían o no querían ir a comprar durante 2020 y 2021 en plena pandemia se convirtieron en una herramienta fundamental para no salir de casa en cuarentena así aplicaciones como Corner Shop ganaron cada vez más adeptos hasta transformarse en una útil y necesaria aplicación usted habla con Juan Carlos de Corner Shop estoy a la entrada de su casa ¿te traigo el pedido de Corner? muchas gracias la mayoría lo estamos utilizando por lo menos en mi caso para el tema de la pandemia para evitar los contagios y así los usuarios de Corner Shop han aumentado casi un 60% durante la crisis sanitaria sin embargo el CERNAC denunció a la aplicación ante la justicia tras recibir denuncias por un cobro adicional de un 5% a los usuarios de repente pasa que vaya a pagar la cuenta y veis que hay como 3 lucas más tenía ahí la plata justa para comprar lo que ibas a comprar nomás y ese costo adicional te sumó algo más y quizás no lo podéis comprar nomás lo encuentro malo porque están lucrando con el beneficio que nosotros estamos teniendo la acción judicial se presentó luego de detectar que Corner Shop aplicaba una serie de cobros adicionales a quienes habían contratado una membresía y que según el CERNAC sería un cambio unilateral de los términos del contrato detectamos que la empresa habría infringido el deber de información al no comunicar a los consumidores de eventuales cobros adicionales por contingencia además de cometer publicidad engañosa al indicar que el servicio de compras estaría exento de cargos por alta demanda si no es como con un aviso como menos por la aplicación algo así como que como que lo siento como muy carepalos como de parte de la aplicación de la verdad la tarifa la tarifa adicional habría surgido por los atochamientos en los locales las restricciones sanitarias y la disminución en las ganancias de los choppers Corner Shop explicó que siempre ha existido un cargo por servicio adicional en algunas tiendas y hace algunas semanas incrementaron el número de tiendas donde se aplica este cargo vamos a ir a dejar un pedido tocó ir acá al sector de las condes Juan Carlos trabaja en Corner Shop y cuenta que hasta marzo en este lugar tenían que hacer filas de horas para poder comprar el viernes ya era era masivo era masivo la concurrencia un tiempo digamos muerto acá digamos en la espera digamos que se perdía tiempo que se traducía en menos compras para otros clientes afectando las ganancias de todas formas afirma que hace algunas semanas le subieron sus comisiones una pequeña retribución por el alza del costo de vida que agradece pero que no es equivalente al 5% de aumento a los usuarios hay un alza que es para el cliente a ustedes les han dicho algo que eso va para ustedes nada 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 de eso porque eso es como un tema de la empresa con los clientes no es que nosotros tampoco nos sumen ese porcentaje a nosotros pero lo cierto es que las alzas por alta demanda no solo ocurren en esta aplicación digamos servicios como Uber y otros que también han puesto una tarifa flexible que depende de la demanda y el horario también se sube pero hoy día estamos a puertas de que la ley de pro consumidor salga promulgada una ley que regula el deber de informar previamente el costo de los servicios y los plazos de entrega en casos de delivery porque son varios los consumidores que reconocen no fijarse en el detalle del precio final que muchas veces termina siendo más alto de lo calculado bien estamos de vuelta con más informaciones y ojalá que ya hayan almorzado hasta ahora si no les va a dar mucha hambre con lo siguiente porque se elige hasta ahora la mejor empanada de Santiago por parte del círculo de cronistas gastronómicos es una actividad tradicional para estas fiestas patrias María Paz Arancía está en pantalla nos va a contar los detalles María Paz ¿qué tal? ¿cómo estás Sebas? muy buenas tardes claro porque esta es una buena noticia para todos los amantes de esta preparación tan típica y en el día nacional del vino chileno además vamos a conocer la mejor empanada de Chile a continuación los dejo con esto esto es lo que está ocurriendo el círculo de cronistas gastronómicos están degustando entonces algunos de los ejemplares de Santiago esto con especial apoyo de las pymes están golpeadas durante la pandemia pues bien hoy varias de ellas que se dedican a la preparación de estas deliciosas empanadas concursan porque se va a elegir la mejor le damos la bienvenida a septiembre vamos a celebrar entonces la mejor empanada también que se levantaron algunas restricciones la próxima venida de las fiestas patrias y desde luego entonces cuál es la mejor la más rica la que tiene la mejor masa el mejor sabor porque son varios los criterios que se ponen a prueba por ejemplo la calidad de la masa la calidad del pino como guisado la calidad de la carne de las aceitunas del huevo duro las pasas y un equilibrio general que harán entonces este jurado este destacado círculo de cronistas gastronómicos van a aprobar en instantes algunos de los ejemplares que ustedes ya ven en la mesa en el día nacional del vino y con especial apoyo de las pymes esta es la décima octava versión de este concurso la mejor empanada chilena que realiza entonces este certamen para escoger a la mejor la más rica la más sabrosa de todo Santiago entonces el jurado se prepara vamos a ver entonces este momento bien importante me imagino que estuvieron toda la mañana preparando la masa el vino sabemos que después de que se conocen los resultados todos parten a estos lugares a buscar la empanada a probarla sobre todo en este mes y en el día nacional del vino si ahí estamos viendo la imagen María Paz del proceso que es bien complejo es bien sofisticado el análisis que hacen los cronistas miden bien la masa la crocancia la consistencia la acidez también del relleno el uso de las aceitunas la calidad de los ingredientes por supuesto hay varios aspectos que son bien relevantes les cuento cuáles fueron los ganadores del año pasado María Paz te parece para ver si es que alguno de los nombres quizás se repite en la elección que hizo esta misma instancia del círculo de críticos gastronómicos la primera la que ganó fue la empanada de pastelería La Méndez está ubicada en avenida Las Condes 9571 ahí en el sector oriente y fue destacada como la mejor del año pasado 2020 en el contexto de pandemia igual había espacio para mantener por supuesto esta tradición de este local y por ejemplo se le destacaba que tenía un pino jugoso con carne picada blandita aceituna pasa y huevo dice la descripción que hicieron en el círculo de cronistas la segunda fue de un local que yo conozco bien y puedo dar fe de que son buenísimas estas empanadas La Picata está en Ñuñoa Suecia 2858 vamos a ver cómo le va este año en el listado a los vecinos de La Picata y Los Ciervos fue la tercera aquí es un local bien tradicional está ubicado en Providencia Tobalaba 2113 esta roticería es un clásico ahí en la comuna también del sector oriente la mejor en precio calidad esa es otra categoría María Paz Ñamatea aquí es una fábrica de empanadas bien tradicional de la comuna de Recoleta partió en el año 74 está siempre ahí compitiendo en el listado son algunos nombres María Paz veremos si es que alguno de ellos se repite este año pero son tres o cuatro nombres que tradicionalmente están en estos listados en todo caso María Paz si si oye seba te pasaste tenías todos los datos me imagino que tú si que debes ser fanático de la empanada es que me gusta me gusta las fiestas patria María Paz por eso yo me preparo me preparo y el día está exquisito además en el patio bellavista todos disfrutando de este día comiendo almorzando hasta ahora yo te voy a contar un poquito de los detalles técnicos de este concurso las empanadas degustadas son compradas en forma anónima empanaderías amacenderías pastelerías y a emprendedores lo decíamos este certamen con especial apoyo de las pymes y son evaluadas con una escala de 1 a 7 atendiendo a la calidad de los ingredientes cierto lo decíamos todos los aspectos son puestos a prueba la masa el pino la crocancia la aceituna de todo y aquellas que logren una nota sobre 5 pasarán a una segunda ronda de desempate para definir a la ganadora como a qué hora lo vamos a saber como a las 4 de la tarde así que nosotros nos quedamos acá vamos a ver si es que por alguna de esas cosas podemos también probar alguna de las empanadas por qué no opinar en este certamen y la ganadora entonces la vamos a conocer a la noche en la edición central de Televisión Noticias y CNN Chile le contamos a nuestro público cuál es la mejor empanada chilena Seba perfecto ahí tendremos el dato no alcanzarán a llegar las empanadas para el almuerzo pero para mañana tendremos que asumir el compromiso de ir a verificar esto ser una suerte de notario respecto al fallo de la mejor empanada de este 2021 gracias María Paz nos vemos pronto vamos a otro tema 2 con 3 minutos desde hoy el registro civil atenderá todos los sábados esta es una buena noticia debido fundamentalmente al colapso que se provoca durante la semana para realizar una serie de trámites entre ellos por ejemplo la renovación del carnet de identidad Florencia Valenzuela nos cuenta Florencia ¿qué tal? Hola Seba ¿cómo estás? muy buenas tardes nos encontramos en el registro civil de la calle Huérfanas de manera inédita como tú lo comentabas un día sábado y es que se va a comenzar a abrir el registro civil durante todos los sábados hasta el 11 de diciembre esto porque para renovar el carnet de identidad la cédula de identidad y también para sacar el pasaporte así que es un muy buen dato sin embargo hay que saberlo y esto presten atención tienen que sacar una hay que agendar una hora con anticipación no es que uno pueda venir un día sábado cualquiera a hacer la fila hay que agendar una hora a través del sitio web del registro civil y luego de eso entonces ahí dependiendo de su ciudad también región van a poder venir el día sábado es desde las 8 y media hasta las 2 de la tarde esto va a ser hasta el 11 de diciembre y es específicamente porque recordemos que durante 2020 durante la pandemia a través de un decreto que se firmó se extendió el plazo para renovar las cédulas de identidad por lo tanto las personas que tienen su cédula vencida pueden hacerlo pero ya se empieza a acabar el plazo se empieza a acercar hasta el 31 de diciembre de este año personas de nacionalidad chilena y los extranjeros lo pueden hacer hasta el 28 de febrero por eso es que el registro civil ya previendo un poco que se viene una alta demanda sobre todo en la semana decidió abrir los días sábados vamos a conversar con algunas personas aquí si es que aquí me sacaron inmediatamente vamos a ver aquí si es que alguien puede conversar con nosotros ¿cómo está? muy buenas tardes buenas tardes ¿qué vino a sacar? ¿en la cédula de identidad o el pasaporte? la cédula la cédula de identidad para mis hijos para su hijo ¿estaba vencida la cédula? sí estaba vencida ¿cuándo había vencido? ya tiene como seis meses seis meses ¿le parece una buena alternativa poder venir el día sábado? sí me parece muy bien porque a veces uno está libre ¿usted cómo lo hizo? ¿usted cómo lo hizo? ¿agendó con anticipación? vine un día y me agendaron para el día sábado o sea yo vine el día martes me parece y me dieron para el día sábado ¿le agendaron acá mismo? sí, acá mismo eso es una buena opción de saber también se puede agendar presencial pero lo ideal lo que nos han dicho sobre todo desde el registro civil es que ese agendamiento ojalá se haga de manera online para las personas que se pueden meter a internet si es que hay adultos mayores quizás alguna persona más joven los puede ayudar porque es súper fácil yo les voy a comentar de inmediato por ejemplo las fechas de atención que van a ver los sábados este en septiembre es bueno hoy día 4 de septiembre hasta las 2 de la tarde ya se acaba y el 25 de septiembre recordemos que el 18 es feriado después en octubre es todos los sábados del mes y luego en noviembre es el 6 de noviembre el 13 de noviembre el 27 de noviembre y luego en diciembre es el 4 de diciembre y el 11 ahí el último día vamos a escuchar inmediatamente declaraciones del director nacional del registro civil con más información escuchemos la pandemia ha afectado el normal proceso de renovación de cédulas en el servicio registro civil y la identificación hemos implementado un plan de normalización que busca evitar filas y molestias a nuestros usuarios por lo que hemos dispuesto un agendamiento en línea y manual para tomar horas por los próximos 6 meses y ya tenemos disponible más de un millón de citas adicionalmente vamos a atender los días sábados en 20 oficinas a nivel nacional desde las 8.30 hasta las 14 horas a partir de este sábado 4 de septiembre hasta el 11 de diciembre del año en curso estaremos además monitoreando todas las medidas para mejorarlas si es necesario oigan yo les tengo una última recomendación Seba y es que por ejemplo hoy día durante la mañana igual habían largas filas afuera del registro civil ahora ya se acabaron aquí en calle huérfanos pero antes estuvimos en la sucursal de providencia y ahí curiosamente es una sucursal más pequeñita dan menos horas pero no se hacían filas no se hacían aglomeraciones por lo tanto la gente pasaba inmediatamente al registro civil y en 5 minutos sacaban la cédula de identidad o el pasaporte acá en cambio las personas tuvieron que esperar alrededor de una hora a pesar de haber agendado tenían que esperar una hora más en el fondo así que esa es una recomendación que vean quizás sucursales un poco más pequeñas y recordarles entonces que hasta sí que hasta el 11 de diciembre entonces se puede agendar hay que agendar para venir los días sábados a realizar este trámite que se acaba entonces el 31 de diciembre y para los extranjeros pueden renovar solamente hasta el 28 de febrero es una buena noticia sin duda hay que aprovecharlo y así evitar todos los malos ratos que significa estar perdiendo tiempo y cansándose en las filas de espera y en el registro civil durante la semana gracias por el despacho Florencia nos vemos 2 con 37 estamos cerrando esta transmisión gracias por acompañarnos en la revisión de las noticias disfruten de este soleado día sábado que tengan una buena tarde chau 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 chau